Seguro que te ha pasado alguna vez que de repente notas que tu piel está como apagada, triste, sin vida y encima no tienes tiempo para realizarte uno de esos tratamientos intensivos que harán recuperar toda la vida tu piel No te preocupes, a todas nos ha pasado, por eso hemos seleccionado 3 productos que te ayudarán a dar un chute de energía a tu piel en tiempo récord Superstar de Elizabeth Arden es un suero que activa la renovación de la piel ¿Cuándo lo tienes que utilizar? Antes de tu tratamiento, incluso antes que el serum iría a Superstar, tu serum y luego tu hidratante ¿Qué hará esto? Hará potenciar los beneficios de tu tratamiento habitual de belleza ¿Y cómo lo debes aplicar? Muy sencillo, aplicarás una pequeña cantidad en la yema de tus dedos y lo distribuirás por rostro y escote a pequeñas presiones El segundo producto del que vamos a hablar es Renewal Oil de Lamer Es, podríamos decir, un elixir anti-edad Es un aceite multiusos que podrás utilizar en cara, cuerpo y cabello Tienes que agitarlo bien para que surjan sus burbujitas Esto te ayudará a atenuar las arrugas de expresión Además, aporta una gran hidratación y regeneración de la piel Coges unas gotitas con su pipeta Y las aplicas directamente en el rostro o en la mano El serum esencia nocturna de Nivea Es fantástico para todas aquellas que tenéis problemas de pigmentación en la piel Si lo utilizas, notarás como se reduce y se iguala el tono de tu piel Además, lo puedes utilizar también en cara, cuello y escote Utilízalo todos los días y eso sí, evita la zona del contorno de los ojos Lo aplicarás como una crema hidratante normal Espero que hayáis disfrutado con estos tres descubrimientos Que ayudarán a mejorar el aspecto de tu piel Y ya sabéis, si tenéis alguna duda Nos escribís a la Vite School de Telda